La creación es asomarse al precipicio de la existencia, gritar y esperar el eco que se abre paso poco a poco desde el fondo del silencio. Víctor Jaenada es un joven artista que desde pequeño tenía claro que las respuestas a las cosas que no podía entender sólo las encontraría a través del arte. Para Jaenada, el arte es una actitud ante la vida y la muerte. Su taller es un antiguo palomar donde crea para enseñar y para aprender. Es su primera lección.